Amigos pues ya, ya me voy, muchas gracias, gracias Guadalajara, gracias por portarse tan bien conmigo, les pido mil disculpas a las personas, pues que no pude ver hombre, pero es que no, no, no se dieron los tiempos, por eso cuando yo les digo, voy a estar este día y estos días, en tal parte pues es para podernos ver, pero pues como casi no veo los, los audios, los videos, audios ni nada, este, pues comí birria, comí todo, me la pasé de maravilla amigos, de maravilla, portense bien, cuídense mucho, pues ya me voy, gracias a Álvaro y a su novia hermosa que me regalaron un bonito regalo, ellos saben que me regalaron, gracias, ahí me los encontré aquí en el aeropuerto, Álvaro y su novia, no me acuerdo del nombre, muy bonita ella, yo no sé que te vio Álvaro, pero ella está muy bonita, pero bueno, y a su familia bella, que no conocía, pero pues ahí nos conocimos, gracias amigos de verdad por todo, gracias, gracias, gracias y este, y les recomiendo, les recomiendo estas camisetas, así es, les voy a recomendar estas camisetas, miren, ay wey, aquí estamos, gracias Guadalajara, gracias mi niña, nos vemos, saludos, y este, pues vamos a volver otro día, vamos a volver otro día, con el favor de Dios, este, ah, acá están, y que más, pues gracias, Guadalajara, no tengo más que agradecimiento, no tengo, es, me voy fascinado, como medio de otras partes, es un honor haber estado aquí en Guadalajara, gracias de verdad, este, la birria, los tacos, todo estuvo buenísimo, todo, la gente, el hotel, todo, todo, men's club, todo, todo, bien, bien, muchas gracias, gracias Guadalajara, no me canso de decirles, y a mi amiga, que no pude verla, que de la 40, le mando besos, a mi amiga bella Alicia, que, que pues también, y a mi amiga que le quedé mal, porque me quedé dormido, mi amor, perdóname, nos vamos a volver a ver, te lo prometo, y a la gente que conocí, que me conocieron, que vimos, nos vemos, pronto, 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 Guadalajara, mucho gusto, mucho placer de haber estado aquí, gracias.